Mega evento de Pascua, la Mega 100.5 FM, 1160M, la Mera Mera, se orgullece en presentar el Festival de Pascua. Domingo, primero de abril, del mediodía hasta las 4 de la tarde, en Roseville Park, 4100 Mission Road, en Kansas City, Kansas. Tendremos diversión para toda la familia, música en vivo, comida mexicana, botargas y la tradicional búsqueda de huevitos. No faltes, evento familiar.